El tema por el cual hablo es netamente por el tema de homofobia, porque ya... Puta, al principio nos pidieron la casa, después nos volvieron a insistir que nos vayamos, porque el tipo quiere que nos vayamos, le cierra el portón a la AFA, nos acosa a nosotras, hoy día rompieron la cámara, después vino la vecina, la soñé en la casa, diciendo que no nos podía devolver la plata de la diferencia de días que nosotras nos vamos a vivir, que son 15. No tenemos ningún puto peso para irnos, pero sí tengo la fe, tengo lo único que tengo la fe. Lo único que siento, me siento despreciada, en todos lados, en todos lados me siento despreciada. Nadie me quiere, nadie me quiere ni mi familia, ni aquí, ni en ninguna parte, en ninguna parte me quiere. Tengo que desatornillarlo, y yo lo tenía así puesto en la cámara, así estaba atornillado. Y cuando llegamos, la cámara no estaba, fue como que la sacaron y la dejaron colgando con el cable para que el perro se la comiera. Porque las patitas están intactas, estaba así la cámara pegada en la pared. Y está intacta, está intacta, no está rota. Y si mi perro lo hubiese... Tom, sale de allá, por favor. Si mi perro lo hubiese roto, estaría todo eso quebrado. Y esto también. Y las patas de esto también. Y los cables. Y está todo entero, como que la sacaron y la dejaron colgando para que el perro se tienta y se la coma. Bueno chicos, más que nada, es para darle a conocer el tipo de homofobia que vivimos las personas que somos LGTB. Y la verdad que ahora, de verdad que solo necesitamos recaudar la plata necesaria para poder irnos y vamos a dejar la cuenta de nosotras. Para alguien que quiera ayudarnos de buen corazón, la verdad yo perdí mi trabajo hace como un mes y medio. Y estábamos viviendo de mi trabajo solamente y de las ayudas a veces que recibimos del gobierno. Pero ya no tenemos nada, a ella no la quisieron aceptar en su trabajo por ser lesbiana. Fue una capacitación, el primer día le dijeron que excelente y que era el perfil que ellos estaban buscando. Y al segundo día, cuando le preguntaron sobre su vida personal, no pasó ni media hora y le dijeron que se fuera porque no servía, porque era ineficiente.